Cuando se abarran los corazones Cuando se dice adiós para olvidar Dice la ausencia que llevo conmigo Para que oyes, para que no sufras más Y lejos, pero muy lejos Puede durar mi pensamiento Pero triste, como lamento Son los lápidos del corazón Alicencio, tú, tú que pensabas por él Alivió a mi venar Ausencia, me has engañado Y por lo mucho que lloraba No te puedo olvidar Y lejos, pero muy lejos Vuela en mi pensamiento Y dice como un lamento Son los lápidos del corazón Alicencio, tú, tú, tú que pensabas bien Ay, alivio, a mi venar Ausencia, me has engañado Y por lo mucho que he llorado No te puedo olvidar Ausencia